En Colombia tenemos esta especie que le decimos mariamulata, y es un ave de los manglares del Caribe de Colombia, de Panamá y de Costa Rica. En Costa Rica ellos le dicen el zanate. Y por todos lados, mi investigación mostró que el zanate se ve como una peste, que el zanate no es nativo de Costa Rica. Ellos dicen vino a Nicaragua a comerse nuestros cultivos, a destruir la identidad de esta región, esta especie es invasora. Pero en Colombia, y sobre todo en Cartagena, esta especie es muy icónica para nosotros, y estatuas de mariamulatas por todo Colombia, tenemos en la Universidad de Antioquia una estatua en Cartagena, en Cali, en Valle de Upar. Entonces creo que es importante mencionar que estas percepciones o la psicología puede variar un montón de país a país o de región a región. Biología de la conservación y psicología, una combinación importantísima. Muchísimas gracias, Alejandra, por participar en Ciencia Café, va a su merced. Cuéntanos dónde estás ahorita y qué estás haciendo. Hoy estoy llamando desde el área de la Bahía en California. Soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Stanford. Estoy trabajando en buscar cómo podemos proteger los ecosistemas de Colombia y de Costa Rica para informar los planes de desarrollo de estos dos países. Has venido trabajando con conservación de aves, pero me estabas hablando de esa relación entre los humanos, nuestra psicología, nuestras preferencias en particular, y cómo eso va a tener un peso importantísimo en las especies que estamos conservando y las especies que no estamos conservando. ¿Nos puedes contar de qué se trata esta relación entre dos cosas? Sí, claro. El área de la psicología de la conservación que yo estudio se dedica a investigar qué factores de las especies nos motivan a las personas a protegerlas. Entonces, pueden ser los rasgos, como por ejemplo, cuáles son las características de las aves que nos generan o nos inspiran motivación, cuáles nos parecen bonitas, si son las coloridas o las que cantan cantos más melódicos, tonos más graves, más agudos. Y también me he dedicado a entender qué motiva a las personas a protegerlas, o sea, qué beneficios psicológicos las personas recibimos de las aves. Entonces, cuando uno se despierta, ¿qué aves está oyendo y qué está, digamos, pensando cuando las escucha? Estás diciendo que en conservación, históricamente, esto no es democrático, o sea, como que todas las especies no tienen el mismo peso, sino que eso depende mucho de cuán nos gusta más. Sí, o sea, tenemos un sesgo como humanidad. Creo que primero nos hemos dedicado a proteger y a estudiar y a cuantificar y a medir más que todos los mamíferos, aves, anfibios, peces, digamos, en algunas regiones del mundo, sí. Los invertebrados son mucho menos estudiados. Y los que tenemos colecciones grandes igual son los que le parecen más bonitos, como mariposas, escarabajos. Entonces, como humanidad tenemos un sesgo a qué es lo que estudiamos, y por ende, lo que tenemos más datos también ayuda a informar las políticas y las leyes. Entonces, tenemos, por ejemplo, convenciones como el CITES, también están más que todo basadas, digamos, en esos mismos organismos que hemos venido estudiando como humanidad. Y los que no tenemos casi datos, porque hay menos personas interesadas en estudiarlos, también tienen, digamos, menos leyes o menos protecciones legales y de política pública. ¿Qué has encontrado acerca de cuáles son los factores que hacen que una especie sea más atractiva para la conservación? ¿Qué factores no? En cuanto a las aves, definitivamente lo que ha hecho que sean más o menos atractivas, el color es muy importante. Entonces, aves más coloridas, como las guacamayas rojas, a la gente le gustan más que los tonos más pálidos. Y sobre todo, los colores como negros, gris, cafés, las aves que a la gente menos le gustan. En cuanto a mamíferos, creo que el tamaño y la masa corporal es muy importante. Entre más grandes sean los animales, más le gustan a las personas en términos generales. Y la dieta importa un montón. O sea, ¿por qué la dieta? Porque lo que diferentes animales consuman va a generar uno un conflicto con las personas. Entonces, por ejemplo, en las aves, las que a la gente más le gustan son las que comen, digamos, frutas, pero frutos del bosque como los manaquines, los saltarines, néctar, todos los que sean colibríes son muy preferidos. La gente pone bebederos de colibríes por todos lados. Pero las carnívoras como las rapaces causan más conflicto porque hay gente que tiene gallineros, entonces pelean con el gavilán. Y lo mismo está pasando por todo el mundo con los, digamos, con los animales carnívoros como jaguares, pumas, lobos, porque, digamos, hay conflictos sobre todo con las personas que tienen ganado. Esta selectividad que no está basada en ningún asunto racional, sino es como irracional. Es como el color, el tamaño, podría tener consecuencias negativas para los programas de conservación. ¿Habrá solución? Sí, yo creo que soluciones sí hay. Mucha de la solución tiene que ver con encontrar la forma de convivir con las diferentes especies. Parte va a ser, digamos, compensación. Si, por ejemplo, estamos hablando de conservación de rapaces y estamos viendo que justo el área de distribución de una especie que es rapaz está alrededor llena de fincas con gallinas, pues o hay que ayudar a los agricultores a que techen los gallineros o hay que compensarlos por la pérdida de gallinas y el programa va a funcionar. Pero mucho también hablar de educación, porque muchas veces, digamos, en mi investigación encontré que aunque son, digamos, se ven como rapaces, hay, por ejemplo, un gavilán, es un gavilán, pero es caracolero. Y los mismos agricultores querían decir, no, es que es gavilán, se comen mis gallinas. Y teníamos un ornitólogo en el equipo que les mostró y les dijo, no, ustedes han encontrado estas conchas, este gavilán es caracolero. A este no lo culpen de comerse las gallinas porque él solamente come caracoles. Entonces también hay mucho que enseñar y, bueno, y aprender en conjunto. Si tú dices que la gente está tomando, bueno, la gente incluido nosotros dos, estamos conservando basados principalmente en colores y tamaños. De pronto, si las comunidades tenemos información, además de estos dos factores, color y tamaño, que hagan de algunas especies interesantes, así sean marrones y feas, puede ser que se pueda conservar más fácil. Por ejemplo, hay lagartijas como la lagartija de Jesucristo, que es reconocida porque corre encima del agua, o el pez arquero que caza desde el agua a insectos fuera del agua. Es reconocido por eso y no ni por su tamaño ni. De pronto, si la gente conociera más, ¿tú crees? Conociera más su fauna local, características que la hacen especial, porque son diferentes de otras regiones. ¿Es más posible que esa misma comunidad quiera proteger esos bichos feos y marrones? Sí, de acuerdo. Y de hecho, creo que es muy importante entender este término, que es el término clave, que es beneficios culturales. O sea, cómo estamos creando la cultura con los animales o plantas del entorno. No solamente porque sean, digamos, café o gris, a la gente no los va a querer. De hecho, en Costa Rica, por ejemplo, el ave nacional es el yigüirro y es una mirla y es café. Pero todo la quieren proteger porque la historia cuenta, la historia de los campesinos, que cuando el yigüirro canta, las lluvias llegan a los campos. Entonces, hay comida para la gente. Entonces, creo que importa mucho también la cultura. Es verdad lo que tú dices, no solo los rasgos o esas características de las especies, sino también las historias y las narrativas que nos hemos venido, digamos, construyendo como sociedad. Y hay un ejemplo muy interesante que yo encontré en mi investigación, y fue el de los gallinazos o chulos. En la época prehispánica, eran animales súper importantes. Eran los más, digamos, eran súper protegidos porque eran los que conectaban, digamos, cada vez que las personas se morían, los llevaban a los dioses otra vez. Pero hoy en día, la narrativa de esas especies es muy negativa. De hecho, eran los que la gente menos quería protegerles, parecían que olían malucos, son feos, el color no les gustaba. Entonces, no entiendo en qué momento en el tiempo cambiamos esa idea, pero importan un montón las historias y la cultura de qué estamos aprendiendo, qué le estamos transmitiendo a las siguientes generaciones, y cómo estamos creando estas, digamos, narrativas como sociedad, todos juntos. ¿Tú crees que las biólogas y biólogos tienen un papel importante en generar esas narrativas? Porque generalmente son los que tienen más información de las especies, pero generalmente estos datos no le llegan a la gente. Entonces, de pronto, si hay alianzas entre estos científicos, científicas, y, no sé, personas que escriban cuentos o libros, historias, conectar para que se filtren así a la sociedad estas cosas, y de pronto así favorece la conservación. Sí, de acuerdo. Y, bueno, una aclaración, yo no creo que solo porque seamos biólogos o biólogas sabemos estas historias. Creo que hay mucho conocimiento local, tradicional, indígena, que tienen estas historias también, y saben qué comen los animales, dónde viven exactamente. Entonces, tal vez hay más, hacer más colaboración entre nosotros, las comunidades locales, pero además, sí, trabajando con personas que se dedican a comunicación de la ciencia, como por ejemplo esta plataforma, yo creo que es excelente, pero también otras historias hay. En Costa Rica presenté este trabajo a una ONG y ellos están haciendo libros para colorear, y en los libros para colorear cuentan, digamos, esos mitos o leyendas de tal forma que los niños chiquitos ahora crezcan aprendiendo esas historias. O sea, es difícil que desde nuestro rol como científicos en la universidad lleguemos a pasar de una tesis de doctorado a un libro a colorear, pero si lo logramos, yo creo que estamos generando un impacto mayor en la conservación. Claro que sí. Sobre todo si trabajamos con los locales. Con los locales, los niños y los profesores de colegio, eso es fundamental porque son multiplicadores de esta información. Bueno, haciendo todo este trabajo con las comunidades locales, o sea, me dediqué mucho tiempo a hacer, digamos, encuestas y trabajé con encuestadores locales de la región, porque normalmente las personas cuentan más la historia a alguien que sea de la comunidad, ¿cierto? Entonces, hay veces yo iba, digamos, al campo con mi asistente de campo que era muy buena haciendo encuestas y cuando solamente teníamos una persona en una casa para entrevistar o encuestar, mi asistente hacía la encuesta y mientras tanto yo me ponía a observar a veces con los binóculos, pero iba escuchando qué es lo que contaban. Entonces, volviendo al tema de la María Mulata, un día estaba yo observando aves, pero estaba escuchando, entonces, digamos, mi asistente les preguntó, bueno, ¿cuáles aves no les gustan? ¿O por qué no les gustan? Entonces, decían, señor, no, pero es que si le cuento, usted va y le va a contar a su amiga y ella dice que ella protege los animales, pero es que a mí no me interesa tener esa garza tigre, esa garza tigre viene y se me come todos los pescados, a mí no me interesa. No, 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 mejor no escriba eso en la encuesta. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia, paso, merced. Ciencia, paso, merced. Ciencia. 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 Ciencia.